¿Se te ocurrió alguna vez que con merengue puedes combatir la diabetes? La verdad, primera vez que lo escuché, pero aquí nuestra querida Bechabé tiene la solución, así que vamos a verlo, ¿te parece? Ok, muy bien. ¡Eso! Bailando, vamos a quemar esas calorías e ir bajando la azúcar. ¡Bien! Movemos el hombro. ¡Va! ¡Y! ¡Push! ¡Izquierdo! ¡Push! ¡Y! ¡Voy! ¡Va a con merengue adelante y atrás! ¡Voy! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Cintura! ¡Mueve la cintura para ir quemando esas calorías! ¡Izquierdo! ¡Y! ¡Dos! ¡Ok! ¡Y! ¡Dos! ¡Dos! Debes de tener sus articulaciones en buen estado. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Dos! ¡Ahí! ¡Pintura! ¡Mane! ¡Eso! ¡Y! ¡Más! ¡Swing! ¡Rot! ¡Cinco! ¡Se! ¡Ave la pierna el merengue! ¡Y! ¡Dos! ¡Izquierdo! ¡Va a derecho! ¡Izquierdo! Reflexión de rodillas ¡Frijción de rodillas ¡Fujo! Zoom ¡Brazos arriba! ¡Subo! ¡ lama y seguidamente! ¡Buson! ¡Izquierdo! ¡Buson! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ahora! ¡Sus! 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 Bajo. Y círculo, cintura. Ahora brazos. Y merengue. Dos, tres, izquierdo. Al lado, al lado. Vá hacia el frente. Tiro, tiro. Vá hacia atrás. Vá hacia atrás. Izquierdo. Ahora y brazos. Vá hacia atrás. Izquierdo. La derecha. Sí. Vá hacia atrás. Dos, tres, cuatro. Que lo digas. Mereque. Izquierdo. Tiro, cintura. Tiro, cintura. Brazos arriba. Como lo veía tu voz. Sí. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Sí. Tiro. Quemando azúcar, calorías, hidroalimentación balanceado, merengue, 5, 6, 7, se acabó. Gracias.